Un caballo que es muy famoso, que es un caballo bien, pero ese caballo está en Cali, por ejemplo. Pero yo quiero aquí en mi finca, que mi yegua, que también es una yegua que yo le veo, que tiene muy buen temple. Entonces yo quiero que quede, que tenga, o sea, la raza. Y entonces traen... Las pajillas. Traen las pajillas, las pajillas de ese caballo famoso y... Y los cruzan. Y los cruzan con mi yegua, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué en las especies menores no se puede hacer eso? Por ejemplo, si hay un perro de la misma raza, pero está en Bogotá, o el familiar mío está en Bogotá y tiene un perro de la misma raza mía, muy bueno. ¿Y por qué no se puede hacer en especies menores eso igual? Sí se puede. Sí se puede. La cosa es que, pues todo es oferta-demanda, ¿no? Sí. En la clínica de pequeños animales no tenemos casi esa solicitud de los propietarios. Sí hay algunos veterinarios que se especializan en eso. Por ejemplo, yo tuve un profesor de reproducción. Ah, que se llama reproducción, señor. Reproducción, ajá. De reproducción en la maestría que hice. Y él, por ejemplo, tenías un perrito de una raza valiosa o un perrito que sentimentalmente valía mucho para ti. Si había algún accidente, fallecía la mascota, si tú se lo llevabas rápido, él podía lavar los testículos, obtener los espermatozoides que estaban ahí guardados en los testículos y sacarte un hijo de esa mascota para que o perdurara el valor económico o perdurara el valor sentimental. Igual las montas también se pueden hacer asistidas. Si tienes un perrito y tienes una perrita y quieres que se crucen pero los dos son primerizos o no sabes muy bien en qué fechas hacerlo, pues también se puede hacer eso. Pero toca con un veterinario de pequeñas especies que se especialice en eso porque la verdad no todos nos especializamos en esa parte reproductiva. No todos sabemos ese tema. Sí, sí, porque por ejemplo yo solo toco la parte de cirugía. Muy seguramente uno de reproducción pues no va a tocar la parte quirúrgica que yo manejo. Entonces cada uno como que ya está cogiendo sus ramas de especialidad y se pueden ofrecer mejores servicios así. También se hacen lo de las pajillas que es la obtención del semen del macho para luego inseminar artificialmente a la hembra. También se puede hacer, pero lo que te digo, tocas con un veterinario especializado y también que esté la oferta para eso. Para eso. Ajá, porque si de pronto no existe la oferta pues no va a haber el veterinario que tampoco… Hablemos, hablemos, profesor Jordi, exactamente de los temas que se van a tratar en ese congreso. O sea, está hoy, miremos hoy cuáles son los temas que van a tratar y mañana porque obviamente hay mucha gente que les va a interesar. Listo, los nombres son un poquito largos pero los voy a ir leyendo. Entonces esta tarde tenemos con la doctora Eliana Neira un tema que es la proteomica como una herramienta clave en la evaluación reproductiva. Luego tenemos con el doctor Dimitrios Rizos el tema vesículas extracelulares, nuevos paradigmas en la comunicación embriomaterna. Y luego tenemos al doctor Luciano Cataneo de Argentina con un tema que es el manejo hormonal en programas de sincronización en tiempo fijo en bovinos. Vamos a dar un descansito a eso de las 4 de la tarde y terminamos con la doctora Gisela Ortiz con dos temas que es el genotipado y selección genómica en bovinos. Y luego va a continuar con ese tema finalizando la tarde. Ella es de la Universidad Corvila. Luego mañana tendríamos abertura de temas con la doctora Nuri Vargas con efecto de la sanidad en la deficiencia reproductiva en bovinos. Luego va la doctora Isabel Vélez de la Universidad Nacional con fertilidad en yeguas criollas colombianas. Y al doctor Camilo Pardo con el tema fertilización in vitro en equinos. Vamos a tener un descanso de 10 a 10 y media. Y sigue nuevamente el doctor Camilo Pardo con clonación en equinos. Y termina la mañana con la doctora Isabel Vélez nuevamente de la Universidad Nacional con una charla sobre la hembra equina. Luego en la tarde ya para finalizar el congreso tendríamos al doctor Luciano Cataneo que es de Argentina con el tema desarrollo, efectividad y producción a escala de una gonadotropina coriónica equina recombinante. Luego la doctora Nuri Vargas de Birbach Colombia con el efecto de la sanidad en la eficiencia reproductiva en bovinos. Luego en la tarde tenemos charlas por parte de Nutregán Colombia con nutrición en reproducción en bovinos. Y finalmente al doctor Andrés Mejía con la clausura del evento. Bueno, es un evento que va a traer o trae expositores no solamente de nuestro país sino también del exterior. El doctor Luciano Cataneo de Argentina, el doctor Dimitrio Rizos de España, el doctor Yuliatis Ramallo de España, Cataluña y la doctora Ángela Gonela de la Universidad de Florida. Perfecto, ahí está entonces un congreso bien interesante con personas expertas en ese tema. Me llamó la atención lo de clonación. Eso de clonación como es bien interesante, ¿no? El tema de lo de clonación que ahí leía. Sí, 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 ese tema va a estar mañana. Los que aún no se han inscrito. Ya hay clonaciones, ya en Colombia se maneja, es muy popular o todavía está. Pues como yo manejo la parte de pequeños no lo he escuchado tanto, pero cada vez se escucha más. Y pues no es clonación de sacar un animal, meterlo en una máquina y sacarlo igualito, sino sacar desde la parte del espermatozoide y los óvulos un animal con las mismas características. O sea, que sea casi idéntico al animal para asegurarse que si tenemos un macho o una hembra demasiado buena, pues nos salga uno casi que igualito. Pero tendríamos que ver la charla para informarnos. Tendríamos que ver la charla porque es una charla bien interesante. Jordi, si tienes la oportunidad de venir después, pues sería muy interesante profundizar sobre este tema. Esa es la dicta que me imagino que el español. Ya te digo, fertilidad, clonación, Camilo Pardo. ¿Esa es colombiana? Sí, de CGR Equinos Colombia. A nivel de Quinos, ¿no? Bueno, perfecto. Ahí está entonces Jordi Hernández, médico veterinario, profesor de cirugía de la Facultad de Veterinaria, hablando sobre este importante congreso, un pre-congreso que empezó el lunes, pero ya hoy, a partir de hoy jueves, pues ya es en congreso con personas expertas en los diferentes temas, venidos, que vienen desde Argentina, vienen desde España y también desde los Estados Unidos a enseñar todo esto con los animales que se ha vuelto tan importante que aquí lo hemos manejado muy bien. Y es que ya obviamente los cachorros, en el caso suyo, Jordi, que maneja especies menores, pues son prácticamente miembros de la familia, son animales que ya hacen parte de la familia, pero lo que no podemos es obviamente esa recomendación, que ya uno ve que están como humanizando, o sea, día por día ve uno ya casos demasiado que ya hasta ya no se puede llegar, ¿cierto? Ustedes, de todas maneras, eso es lo que les recomienda a los propietarios, pero ellos son muy delicados con ese tema, ¿no? Hay unos que están tan compenetrados con sus mascotas que no permiten que uno les diga absolutamente nada. Sí. Porque es como hablarle de un hijo, o sea, ya lo ven así, o sea, es como alguien que le hable mal del hijo de uno que mire tal, tal cosa, entonces a uno obviamente no le va a gustar. Sí, recordar también que tenemos servicios de la clínica de pequeños animales en el hospital de la Universidad Cooperativa, allá en la sede de Salado. Cualquier duda acerca de sus mascotas, pues pueden acercarse y nosotros les guiamos y resolvemos sus dudas y además si hay alguna patología, alguna enfermedad en algún animalito, pues recordar que también prestamos los servicios de oncología, de oftalmología y de cirugía general, pero también especializada en ortopedia y traumatología. Perfecto, ahí tienen ustedes esta invitación, quienes tengan, quieran llevar a sus animalitos, allá hay unos precios muy, muy especiales que maneja la Universidad Cooperativa en la Facultad de Veterinario. ¿Ustedes manejan qué horarios? De ocho a… Horarios de oficina. Sí, horarios de oficina y el sábado hasta mediodía. Los domingos no prestamos servicio y en la noche tampoco se presta el servicio. Y en el caso de hospitalización, ¿ustedes tienen toda la tecnología para dejar un animalito? Hospitalización en este momento estamos manejando diurna. Diurna. Ya de pronto pacientes que estén muy graves, si realizamos remisión del paciente a otra veterinaria que pueda prestar los servicios 24 horas, porque nosotros en este momento no estamos prestando servicios 24 horas, está pensado, está pensado en prestar ese servicio y estamos en un proceso de ir hacia allá para poder prestar el servicio. Perfecto, ahí está entonces el tema de medicina veterinaria de la Universidad Cooperativa. Estamos finalizando ya el año, los estudiantes ya creo que les queda esta semana y ya muchos empiezan los grados, salen bachilleres, ¿qué queremos estudiar? Pues escucha uno como está de auge el tema de la veterinaria. Pero la veterinaria, yo sigo insistiendo, está de auge, todo el mundo dice querer y efectivamente quiere los animales, hay jóvenes muy comprometidos, compenetrados con los animales, entonces dicen yo quiero estudiar veterinaria. Eso no es así, eso no es así. O sea, la veterinaria, al igual que la medicina, se deben reunir muchos requisitos, no solamente el gusto por los animales, porque hasta ahí puede llegar, pero es que estudiar veterinaria es una carrera primero suponadamente complicada, porque es una carrera que hay que estudiar mucho, es una medicina, es igual que la medicina, igual que la medicina, toca estudiar, entonces toca estar muy consagrados y muy compenetrados con la carrera. Sí, yo creo que lo que pueden hacer las personas que quieren estudiar veterinaria, que tienen pensado, que están mirando qué rumbo tomar con su vida, es mirar qué especialidades se están manejando en veterinaria ahorita, porque hace unos años el veterinario sabía de todas las especies y hacía de todo un poco, pero hay un dicho entre nosotros que es el que sabe mucho de todo, pues sabe poco de un área en específico. Entonces lo que está pasando ahora es que nos estamos especializando cada uno en ciertas áreas. Bueno, profesor Jordi, en el caso de terminar veterinario, por ejemplo, en el caso suyo usted fue veterinario y allí mismo la universidad puede hacer una de esas especializaciones, le toca salir de Ibagué o la universidad cooperativa tiene estas especializaciones. En este momento la universidad está ofertando la maestría en sanidad y producción animal, tiene cuatro líneas, entonces a partir de esas cuatro líneas pues cada semestre se va ofertando una línea diferente, entonces existe la posibilidad de una vez uno se gradúa del pregrado. De veterinaria, diez semestres. Diez semestres para los que son juiciosos. Sí, para que sean juiciosos. Y luego continuar sus estudios. Sí, está la opción. Yo creo que entre más estudiemos, pues más vamos a hacer que la profesión crezca y que nosotros como veterinarios podamos tener vidas dignas, porque también hay un concepto hace mucho que ha ido cambiando, que es que el veterinario tiene que trabajar por pasión a los animalitos, por amor. Y si es verdad, obviamente que hay que tener esa parte para poder trabajar con los animales, pero pues también nosotros tenemos que pagar cuentas. Pagar cuentas y todo. No, no, no. Lo que pasa es que no. Yo sigo insistiendo que los papás hoy en día, nosotros pensamos en carreras para nuestros hijos que sean económicamente rentables, o sea, que haya expectativas de empleo, que hayan expectativas de alcanzar unos recursos. Yo veo la veterinaria hoy en día como una carrera con muchas, muchas, muchas opciones. Muchas opciones porque yo, uno va a las clínicas y las clínicas, eso ya es una cosa impresionante. Yo le contaba, Jordi, que acompañé a mi hijo a llevar a la perra al veterinario y no, eso ya cuando entramos allá, ya saben el nombre, todo, ya le tienen absolutamente todo. Saben qué día nació, cuántas vacunas se ha aplicado, qué vacuna le falta, si ya fue esparasitada, bueno, todo, absolutamente todo. Yo me senté y admirado como si fuera una persona y eran muchos, era cantidad de gente que iba llegando y entonces ahí sentadito me costó casi 120 mil pesos en un momentico. Y ahí quedó el abuelito, me tocó, no, no, yo no vuelvo. Sí, entonces es muy rentable. A mí me parece que la veterinaria hoy en día es más, ahora cuando se va de viaje, ahí tienen servicio también, se van de viaje, entonces había que dejar a los dos gaticos y a la perra, entonces ya me dijeron, no, no, no se preocupe, papá que nosotros tenemos ya, allá se quedan, los alimentan durante ocho días, diez días, dos días, tres días y todo uno ahí ya tuvo la oportunidad de ir y sí, eso es como un hotel para las mascotas. Y eso es solo dentro de la clínica de pequeños animales. De pequeños animales. Este es el veterinario hacia todos los animales, pero ahora puede ser que haya un veterinario solo en laboratorio, no tenga contacto con los animales, sino que como simplemente procese las muestras y dé los resultados, un veterinario que esté con la parte de imaginología, que esté haciendo ecografías, radiografías. O en el caso suyo de cirugía. Sí, yo en este momento no estoy atendiendo mucha consulta general, porque cada vez hay más flujo de pacientes para cirugía. Dentro de la cirugía hay cirugía de tejidos blandos o en mi caso ortopedia, entonces uno se va enfocando más. Se puede enfocar en oftalmología, como tenemos a la doctora Dunia ahí en el hospital de la Universidad Cooperativa. Tenemos a la doctora Mónica con oncología. Todas las líneas de la medicina están ahí, porque es que los animalitos, las mascotas, caninos, felinos, perros y gatos, sufren de muchas cosas parecidas a lo que sufrimos las personas. Y así como nosotros tenemos nuestros especialistas, también en veterinaria está cada vez más ramas de especialidad. Y creo yo que entre más estudie uno y más se especialice, mejor solvencia económica va a poder tener. Por eso es que vemos acá, precisamente que perros que han estado al servicio de la policía durante un tiempo y solamente es oliendo. No es más, el perrito va oliendo y ha cogido unos cargamentos impresionantes. Y hace 15 días dimos la noticia que lo habían pensionado. O sea, le hicieron una fiesta y el perrito yo lo veía bien, pero se dieron cuenta, sus veterinarios, de que ya estaba perdiendo el olfato, ¿cierto? O sea, va perdiendo ya. Sí, eso va pasando con la edad. También existe catarata senil. Son esos perritos, más que todo, esas razas como el poodle, el French poodle, que o los perritos mesticitos, negritos, pequeños, de barrios populares que uno ve, que tienen los ojos como blancos, eso es catarata. Y eso es normal por los procesos de vejez. Se puede operar, ya hay cirujanos veterinarios que lo hacen. Pero digamos que no en todos los casos es necesario porque sí es una cirugía riesgosa para el ojo. Perfecto, ahí está entonces un tema interesante, invitación al Congreso. Pueden ir directamente ustedes a la Universidad Cooperativa, piso número cuarto, ya que hay el auditorio de la Universidad Cooperativa y pueden asistir a este Congreso interesante que se está llevando a cabo hoy y mañana con expertos, no solamente de nuestro país, sino venidos de España y Argentina. Y Estados Unidos también hay una médica veterinaria. Bueno Jordi, el agradecimiento muy especial al médico Jordi Hernández, médico veterinario, profesor de cirugía de la Universidad Cooperativa, por acompañarnos en el día de hoy en este tema tan interesante que tiene que ver con nuestras mascotas. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Un invitación para que estudien veterinaria, los que tienen, no se vayan a asustar porque ustedes operan. Igual, tienen que ver sangre, tienen que abrir un perrito, tienen que tal, y si no les gusta, pues ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Sí, eso hay que tener un talento para controlar las emociones y no entrar en crisis, porque hay estudiantes que se llegan a desmayar viendo sangre y es normal, es normal. Pero es mejor que no estudien eso. Muchas gracias a ustedes, mil y mil gracias, un abrazo y que tengan una feliz mañana y por supuesto invitación para que a partir de las 12 del mediodía nos acompañen en el noticiero con toda la información de los hechos del Departamento del Tolima, la ciudad de Ibagué y de nuestro país. Navidad, todo el mundo está sonriente, estrellitas y paroles.